La jornada que organizará el Ayuntamiento el próximo 26 de noviembre en colaboración con la Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio de Linares que está dirigida a las mujeres emprendedoras en la formación en materia de marketing digital y social media de este colectivo que está impulsando sus negocios y sus proyectos en este momento y que realmente consideramos que procede esta formación por lo importante del ámbito de la economía digital en este momento. Quería comentar un poco el marco en el que se desarrolla esta jornada. Como bien sabéis, el pasado 19 de noviembre fue el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y, por supuesto, el próximo 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la Violencia contra las Mujeres. Y en el marco de todas las iniciativas que organizará el Ayuntamiento se incluye esta jornada. Realmente, esta jornada consideramos que es una herramienta importante y muy interesante para continuar trabajando en apoyo al desarrollo femenino en el ámbito empresarial y en el ámbito emprendedor. Como os comentaba, esta jornada la organizamos en colaboración con la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, y en colaboración con la Cámara de Comercio de Linares. La jornada costará de cuatro horas, el próximo 26, de nueve y media a una y media. Se organizará en las instalaciones de la incubadora de empresas y, bueno, se tratarán distintos módulos, todos relacionados con la importancia de la integración en los distintos niveles del emprendimiento y de la empresa, de las herramientas, principalmente de redes sociales. Estarán hablando de todo lo que tenga que ver con Facebook, con Instagram, con Google Plus y con demás. Y realmente consideramos que esta formación es transversal a toda y cada una de las iniciativas empresariales que se pueden impulsar desde la ciudad de Linares y que, bueno, que, por supuesto, estén impulsadas por mujeres. Aparte de ser transversal, es necesario la existencia de este tipo de formación constante por, bueno, realmente por lo líquido que es el mercado actual, por lo líquido y lo rápido que cambia el ámbito digital. Y por ello, las empresarias van a necesitar formación constante y actualización constante de estos contenidos y de estas herramientas que diariamente crecen y que diariamente pueden ayudar a la competitividad tanto de negocios locales, de negocios pequeños, de proyectos que se estén desarrollando o de proyectos que ya tengan una madurez y que constantemente quieran incrementar su competitividad incorporando herramientas digitales. En este sentido, me gustaría animar a todas las emprendedoras y a todas las mujeres que estén pensando en iniciar un proyecto empresarial en la ciudad de Linares a que participen en esta jornada, como digo, el próximo 26 de noviembre a las 9 y media en la incubadora de empresas y comentarles que pueden inscribirse a través de la página web del ayuntamiento te encontrarán un enlace para inscribirse a esta jornada y, por supuesto, animarles a que participen por lo necesario de la formación por lo idóneo de este marco digital en el que hay que estar constantemente actualizados y, por supuesto, por lo importante de acudir a este tipo de jornadas y de formaciones lo que tenga que ver con el establecimiento de redes de colaboración. Es decir, esta formación es importante por la materia y es importante también por el entorno porque realmente van a encontrarse en una mañana potenciales colaboradoras y potenciales contactos en los que realmente es importante, es interesante y realmente es algo que en el día a día hay que seguir incrementando tanto los contactos como las redes de colaboración. Comentar que es importante que la gente se inscriba, ya está cubierto casi el 60% de las plazas un total de 40 plazas en esta jornada. En el 2020 se seguirán desarrollando actuaciones de esta naturaleza y colaboraciones, por supuesto, con la Junta de Andalucía, con el Instituto Andaluz de la Mujer y con la Cámara de Comercio de Linares y seguiremos desarrollando actuaciones de esta naturaleza en lo que tenga que ver con el trabajo por la comunidad emprendedora. Esto viene a ser una herramienta más de las que ya hemos puesto en marcha en esta legislatura. Me gustaría hacer incidencia sobre los incentivos de apoyo al emprendimiento y a la contratación que se han puesto en marcha. Me gustaría recordar que, por supuesto, en los próximos meses pondremos en marcha otros programas con cargo a EDUCI en lo que tenga que ver con la inserción sociolaboral de la mujer. Y, por supuesto, trasladarle a las emprendedoras de Linares que todos y cada uno de los proyectos que caigan en manos de este ayuntamiento y que vengan a apoyar a este colectivo, todos y cada uno de ellos los sacaremos adelante porque consideramos que es necesario que forman realmente el desarrollo profesional y el desarrollo y la inserción de la mujer en el ámbito empresarial y en el ámbito del emprendimiento constituye una de las herramientas de transformación social más importantes. Realmente nosotros estamos absolutamente convencidos de lo importante de este impulso del emprendimiento, todo este impulso realmente de proyectos que le ayuden a las mujeres de Linares a poner en marcha una serie de objetivos propios y a perseguir una serie de metas que consideramos que son realmente importantes para su desarrollo personal, profesional y, por ende, para poder construir una sociedad más igualitaria y más inclusiva en nuestra ciudad. Por lo tanto, muchas gracias por acudir a esta red de prensa y permitirme que pueda presentar esta jornada y, una vez más, animar a todas las mujeres de Linares a que participen en esta jornada y a que pasen una mañana de formación interesante y compartan un café y un rato de charla con sus compañeras que realmente estoy segura de que les va a resultar muy agradable. Podemos hablar de mujeres que inician su trayectoria profesional. Cada vez hay más mujeres jóvenes que deciden emprender como una primera opción y no como una solución A. La mentalidad emprendedora y la mentalidad de desarrollar un proyecto propio con una identidad propia cada día está más en boga, cada día es más común. En este sentido, hay muchas emprendedoras jóvenes. También hay muchas emprendedoras que, tras un periodo de parón profesional, por decisión propia o porque hayan considerado que, debido a la maternidad o a otro tipo de motivaciones, han parado su desarrollo profesional durante un tiempo, se incorporan desarrollando un proyecto propio porque realmente son mujeres que cuentan con esa formación, con esa experiencia profesional previa por cuenta ajena y que en ese momento ya se encuentran con las herramientas suficientes para poder poner en marcha un proyecto por cuenta propia. Y realmente, tanto unas como otras, el valor es igual que el valor de todos los emprendedores realmente, pero sí es cierto que cuando te incorporas después de un parón profesional importante, el esfuerzo es doble. Tenga que ver con la educación, hay mucho que tiene que ver con el comercio, pero realmente yo en ese sentido no lo identificaría como algo propio de la mujer emprendedora. Hay mujeres emprendedoras en todos los sectores. Realmente en Linares hay más actividad en determinados sectores y esto igualmente se refleja en el ámbito del emprendimiento femenino.